Hola chicos, ¿qué tal? Y bueno, vamos a hacer un video totalmente diferente y esta vez vamos a hablar sobre mis senos. A ver, siempre que hago un video, siempre que comento algo, siempre que me tome una foto, siempre que hago un boomerang, siempre que hago algo, hay comentarios sobre mis senos. Sé que son grandes y les voy a solucionar todas sus inquietudes respecto a ellos y resulta que soy talla 38. Me gusta tener mis senos grandes, me gusta vestir con blusas de escote y sí, muchas veces me dicen que me veo muy vulgar, que solamente grabo así para que me vean, que mejor dicho me dicen un montón de cosas. Yo la verdad porque me insulten, porque me digan cuantas palabras, porque me morbocen, porque me digan que se masturban, porque me ven los senos, no me los voy a tapar, son mis senos y estoy muy bien así con ellos. Recibo diariamente comentarios, por ejemplo, como que qué rico me hace, que qué chichotante, que qué lindas gemelas tienes, algunos me llamo bastante discréticos, pero a la vez respeto mis senos, otros demasiado vulgares. A mí la verdad no me importa, si se masturban con mis senos, pues háganlo, a mí la verdad no me importa, son los míos, ustedes verán qué hacen en sus casas, yo no los estoy viendo, así que relájense. Pero sí quiero, de todas maneras, aquellos curiosos y pues como hablan tanto de mis senos, les gustan tanto de mis senos, les quiero mostrar algunas de las lencerías que suelo usar, porque la verdad es que sí me gusta usar lencería y obviamente pues si tengo mis senos lindos, me gusta lucirlos y qué tal, por ejemplo, con este tipo de prendas. Por ejemplo, este, que es para cualquier situación, ya puede ser romántica, puede ser casual, este está muy bonito, aquí con lacito y todo, rosadito, con encaje, queda muy bonito. Este otro, un poco más atrevido, un poco más mostrón, tiene algo de transparencia, entonces queda súper chévere también. Chiquitico, bonito, con encajes, la lencería es hermosa y si tenemos héroes bonitos, pues por qué no mostrarlos. Esto ya es como de uso diario, para uso normal, para el trabajo, para citas, para cualquier encuentro. Y qué tal, a ver, si ustedes se ponen así, viendo este escote en sí, cómo será entonces, porque tienen que aprender a disimular muchachos, cómo serán viéndome entonces bronceo, miren, este chiquito por ejemplo lo utilizo para bronceo, bastante chiquis. Bueno, entonces ahí los estoy complaciendo, mostrándoles algunas cosas y curiosidades sobre las prendas que utilizo, ustedes ya verán qué hacen con esta información y obviamente la idea es mostrar un poco más mis senos, ¿sí? Entonces estén atentos. Y bueno chicos, como ustedes quieren ver mis senos, entonces... Y bueno mis amores, pues lo siento mucho por lo que estamos en el mes, hoy día los inocentes aquí en Colombia, entonces aquí les doy la inocentada. Un besito para todos mis amores, si les gustó el video denle like y besos como siempre. ¡Suscríbanse! ¡Bye!